Tanta oscuridad en nuestra relación Tanta ansiedad me tienes sin control Quisiera decirte lo que siento Lo que yo me he tomado es imposible El tiempo me dejó en descontrol En descontrol En descontrol En descontrol En descontrol Prende la vela, que esta noche es de novela Si el nene se altera, no consuela Controla mi sistema nervioso Tenerte aquí será maravilloso Tanta mamá, se cara de sus ojos Tanta boca de su cuerpo que me mata Baby, doyme más De su aroma, de su patropa Y de suelo le tome arrebata Este deseo se complica Quisiera tocarte, no voy a drogarte Pero tengo que aceptar que me tienes En descontrol Yo, 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 yo Señorita, no vengas a hacerse la mansita Si se ha dicho que debes me desita Yo tengo lo que tu cuerpo necesita Lo que se puede hacer ahora no lo dejemos ahorita Piraña siempre que anda con sus amigas escandalizas Me le pego su espalda y se risa Si quieres dentro, abrigo la noche Empezó la rebeldía, son más de las doce Que mi cama te pedía, extraño tu cuerpo He tenido caliente y fría, en la cama ninguna se para conmigo Abrigo la noche, empezó la rebeldía Son más de las doce, que mi cama te pedía Extraño tu cuerpo, he tenido caliente y fría En la cama ninguna se para conmigo Este deseo se complica, quisiera tocarte, no voy a robarte Pero tengo que aceptar que me tienes en descontrol Los reyes del perreo gente, oye Andamos con los Jetson Los reyes del futuro y la compañía Wild Dog A la mañana, 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 a